Bienvenidos a Cristina y yo misma os damos la, Cristina Valgi, os damos la bienvenida al webinar de robótica. Este webinar, como sabéis, está dentro del proyecto de Observa Comdit y está dirigido por el grupo de investigación ARGET y tenemos el placer de tener hoy entre nosotros a unos profesores de robótica educativa que están súper motivados, tienen una amplia experiencia. Justo ahora estábamos comentando con ellos que nos estaban explicando un montón de proyectos súper interesantes y esperamos que sea provechoso para todos y que nos den muchas ideas de cómo podemos aplicar la robótica educativa en las aulas, que últimamente está tan solicitada y vemos que es tan necesaria, porque tiene muchísimos beneficios, como ya conoceréis. Por los que no nos conocéis, a Cristina y a mí, que vemos que la mayoría sí, que sois de la casa, pero Cristina Valgi es doctora en Biología y yo soy doctorada en Biotecnología y aunque nuestra formación es científica, en los últimos años nos hemos interesado, investigado en muchos tópicos de investigación diferentes y algunos de ellos son relacionados con la tecnología educativa, concretamente en la robótica y en la programación. Y bien, paso a presentaros a los ponentes que hoy nos explicarán, como os digo, sus experiencias que han tenido alrededor de la tecnología educativa, como la han aplicado en sus aulas. Por una parte tenemos a Cristina Vives, actualmente trabaja como maestra de educación infantil y coordinadora TIC en el Colegio San Pau Apóstol de Tarragona. Cursó un máster en tecnología educativa y hace unos años inició desde cero una empresa de robótica llamada Dinamine como gerente y responsable pedagógica. Cristina es una de esas docentes que le encanta lo que hace porque se le nota un montón que tiene pasión por la enseñanza y está súper interesada en estos temas de robótica y programación dedicados a la educación y ha planteado a sus alumnos unas actividades súper motivadoras y muy interesantes. Y hoy nos mostrará algunos vídeos para enseñarnos qué es lo que hacen en sus clases. Gracias, Cristina, por estar con nosotros. Pues yo os cuento cómo me inicié un poquito en el tema de la robótica. En mi caso fue a través del trabajo de final de carrera que realicé a partir de unos robots que actualmente se consideran como para ciclo superior de primaria o secundario que son los Lego Mindstorms. En ese tiempo los V-Bots, que es a lo mejor la herramienta más utilizada en Infantil, todavía no existían o sí que existían pero todavía no se exportaban del todo aquí. Estaban como inicio de proyecto. Lo que hice fue adaptar estos robots de manera bastante sencilla, lo más sencillo que pude para los alumnos de Infantil. Para realizarlo adapté el software para que en la pantalla los niños solo visualizaran flechas en direcciones y un montaje muy sencillo para que ellos pudieran ensamblar diferentes piezas, más básicas imposible, ruedas, motores y algún sensor, pero de manera muy fácil. Y a partir de allí, también gracias a la Asociación de Robótica de la URB, que fue los que me proporcionaron el material, gané un premio de final de carrera. Y ahí me fui al Máster de Tecnología Educativa y nunca perdí el contacto con la robótica. Y así empezamos la empresa de Dynamine con el objetivo de intentar acercar la robótica lo máximo posible a todos los alumnos que pudiéramos. En formato extraescolar pudimos llegar hasta más de 30 escuelas diferentes a través de los diferentes AMPAs y direcciones de centros, desde los niveles de infantil hasta secundaria. Y allí, tocando diferentes maneras de programar o de diferentes materiales en robótica, me autoformé un poco de manera así experimental con los niños. Aprendí al mismo tiempo que ellos muchas veces, hasta ahora que estoy como Maestra de Educación Infantil, pero a la vez también estoy de Coordinadora TIC en el Colegio de San Pablo Apóstol, como bien ha dicho Ana. Vale, muchas gracias, Cristina. Como veis, Cristina tiene un currículum súper chulo. Empezó así autodidacta, pero tiene, como os digo, muchísima experiencia en el tema y, bueno, estamos encantados de que haya venido a compartir con nosotros su experiencia. Que es profesor especialista en educación física, actualmente es director de la Escuela La Parallada de Santa Oliva, donde realiza clases de robótica e informática. Y tiene experiencia también como formador en docentes, pues en actividades de robótica y programación y ha redactado materiales del curso de aprofundiments de Scratch del Departamento de Educación. Cristina y yo hemos tenido la suerte de colaborar con él en algunos proyectos de innovación y, bueno, esperamos que lo que nos va a presentar nos impresione tanto como a Cristina y a mí, que alguna vez que hemos hecho así, por desgracia, últimamente a distancia, pero que nos ha enseñado algunas de las actividades que hace en su escuela, pues nos tenía fascinada con las cosas que hacía. Bienvenido, Hugo. Hola, gracias. Bueno, yo he encantado de estar aquí también, porque también, como ha dicho Cristina, asistiendo a estos sitios es como realmente aprendemos, ¿no?, compartiendo cosas. Bueno, igual que Cristina ha comentado su experiencia, al empezar, la mía también fue un poco así autodidacta. Nosotros, bueno, yo estoy aquí en una escuela que está en el norte de la provincia de Tarragona y aquí tenemos, bueno, hace años había un nivel de estudio bastante bajo, había un 12% de la población que cursaba estudios superiores y, por el contrario, teníamos un circuito de automoción, tenemos un circuito de automoción aquí bastante potente que subvencionaba incluso a los habitantes del pueblo carreras de ingeniería. Después de muchos años, ninguno había pedido la beca, entonces el cole se propuso hacer una actividad extracolada subvencionada gratuita, de robótica educativa. El problema fue que se ofertó, venían ingenieros a hacerla y había cero inscritos, ¿vale? Entonces, al año siguiente hubo un cambio de estrategia, salió un curso que me apunté casi de casualidad. El director que había en ese momento, cuando se enteró, me dijo cuando acabes el cole compra unos robots y empezamos, aunque sea este año, con cuatro o cinco alumnos y así empezamos. Empezamos aquí en el cole hace nueve años y en horario lectivo y con pocos alumnos y tres años después ya teníamos toda la escuela haciendo alguna actividad de robótica educativa. Muy bien, Hugo, muchísimas gracias. Y ya para terminar, tenemos también a Despina, que ha venido hoy también para compartir su experiencia. Despina es colega nuestro del grupo de investigación, es investigadora predoctoral en tecnología educativa del grupo ARGET, es licenciada en filología inglesa y tiene un máster en tecnología educativa. Y pues está investigando actualmente en la formación del profesorado dentro del ámbito de la robótica educativa. Entonces, pues como veis, pensamos que nos podía dar otro punto de vista, ¿no? Tenemos aquí docentes de todos los niveles educativos, podríamos decir. Y bueno, pues encantada también de que estés con nosotras, Despina, para compartir tu experiencia. Vale, muchas gracias por la invitación. Sí, como Ana ha presentado mi currículum, soy licenciada en filología inglesa y me inicié al mundo de robótica a través del máster en tecnología educativa y a través de las prácticas curriculares. Tuve de realizar las prácticas curriculares del máster en Inglaterra, en Londres, en una empresa de robótica. Y allí tuve la oportunidad de ver diferentes robots educativos, de recibir formación de ellos. Y después realicé mi trabajo final del máster en este ámbito. Ahora estoy terminando mis estudios de doctorado y el tema de mi doctorado es la formación de profesorado en temas de robótica educativa. Muy bien, pues buenas tardes y bienvenidos a todos y gracias a Cristina, a Hugo y Despina por aceptar nuestra invitación en el webinar. Y una vez ya presentados y que ya conocemos cómo os iniciasteis o qué os motivó a entrar en el mundo de la robótica educativa, ahora os pedimos que nos compartáis vuestras experiencias, vuestra aplicación de la robótica educativa en el aula y para ello les pedimos que nos acompañaran esta explicación de algunas fotografías o algunos vídeos para que todos los que estamos escuchando pues sepamos, ¿no? Nos sea más fácil seguir su explicación y hacernos una idea de cuáles son estas aplicaciones en el aula. Por tanto, si Cristina quieres empezar tú con tu experiencia en el aula. Nosotras en nuestro colegio hacemos robótica desde infantil hasta secundaria. Antes de mostraros el vídeo os explico un poquito las diferencias entre cada etapa. En educación infantil trabajamos con los b-bots que es lo que os voy a contar hoy pero para que os hagáis una idea de la evolución de nuestra línea pedagógica en la robótica los niños después de infantil cuando pasan a educación primaria primer ciclo, primero y segundo de primaria trabajan con los Dash and Dot en ciclo medio empiezan con los Lego Weedoo y en ciclo superior hacen Scratch. Inicialmente hacíamos Scratch con Weedoo pero se nos quedaba corto y ahora hacemos 100% Scratch porque nos permite hacer muchas más cosas que solo con el Weedoo. En la etapa de educación secundaria los alumnos hacen ya Lego Mindstones y se están iniciando con los arduinos. Entonces, en mi caso, como yo estoy todo el día en el aula de infantil, os explicaré los b-bots si queréis nos podéis reproducir el vídeo mientras voy contando. Los b-bots son unos robots en forma de abeja muy sencillos de utilizar que se componen por teclas muy sencillas cuatro de las cuales son direcciones En un robot b-bots los movimientos básicos son adelante, detrás, derecha e izquierda no tienen giros de 45 grados solo de 90 Entonces, para programarlos los niños al iniciarse siempre borran la programación previa con una tecla de color azul que es una cruz luego programan todos los pasos que quieren realizar secuencian el movimiento con las flechas de color naranja y una vez tienen los movimientos ejecutados empiezan a hacer mover al robot apretando la tecla verde El objetivo fundamental en infantil que nos hemos propuesto como escuela no es que los alumnos sean expertos en programación gracias a los b-bots sino utilizar los b-bots como una herramienta educativa que les permita trabajar algún contenido en concreto En infantil, desde P3 hasta P5 los b-bots se usan en lengua inglesa y el objetivo, por lo tanto es aprender vocabulario y estructuras en lengua inglesa De esta manera, los alumnos cada semana visualizan un tapete con imágenes debajo Las imágenes que se encuentran son sobre la temática que hemos estado hablando durante la semana anterior y de esta manera se les propone un reto Siempre a través del juego los alumnos se establecen un objetivo donde desplazar el robot programan los movimientos y llegan hasta allá Los alumnos de P3 y los alumnos de P5 no están en el mismo nivel de desarrollo a nivel de la lateralidad Entonces, cuando ves un inicio en programación los alumnos de P3 verás que una programación complicada para ellos será conseguir que el robot haga dos movimientos Un alumno de P5 puede ejecutar hasta 15 movimientos seguidos Me explico El concepto derecha-izquierda para un alumno de infantil es complicado pero derecha-izquierda de uno mismo no es lo mismo que derecha-izquierda de un objeto externo como sería un robot Entonces, los b-bots permiten a los alumnos desarrollar lo que nosotros llamamos lateralidad de una manera bestial y ves un inicio en estos alumnos que consistirían por ejemplo borramos un programa hacemos un movimiento hacia adelante ejecutamos la programación borramos otro programa hacemos otro movimiento hacia adelante y ejecutamos la programación y así cada pasito ellos irían borramos flecha ejecutamos borramos flecha ejecutamos y pasito a pasito irían llegando al objetivo eso sería el nivel de P3 para nosotros es suficiente porque en el proceso han estado utilizando el vocabulario de lengua inglesa que es nuestro objetivo principal y han entendido que para hacer los movimientos aunque despacio tenemos que ir indicando las direcciones un alumno de P5 en cambio sería capaz de borrar la programación previa ejecutar cinco movimientos que podrían ser adelante, giro adelante, adelante visualizar cómo quedaría el robot en ese momento y ejecutar toda la programación para ver dónde acaba el robot este nivel de abstracción no se alcanza hasta P5 realmente otra cosa a tener en cuenta es que en robótica los alumnos desarrollan un pensamiento estructurado muy claro las instrucciones que le dices a un robot no son como verbalmente ves allá sino que tienen una secuencia lógica muy determinada ayudan a los alumnos a resolver problemas pero también a estructurar sus ideas de una manera muy concreta un primer estadio de esta programación en infantil con los vivos se puede conseguir muy claramente si realmente se quiere trabajar de una manera muy estructurada con los vivos mi consejo como profesora sería que antes de escribir la programación antes de teclear las flechas hicieran un trabajo de escritura dijeran cuál será la programación qué movimientos se ejecutarán luego apretarán los botones y finalmente comprobarán si el recorrido es correcto una cosa positiva de la programación y de la robótica es que nadie externo tiene que decirte si una cosa está bien o mal la autocorrección es intrínseca porque tú ves tú visualizas como usuario que lo que has programado no es correcto ves que el robot no llega donde quiere llegar entonces para los alumnos de infantil es muy a veces es muy útil poder trabajar en robótica de esta manera porque muchos tienen el miedo al fracaso la vergüenza del que dirán si me tienen que corregir la profesora esto no es correcto en robótica esto no sucede es el propio niño el que moviendo el robot ve que no ha llegado al objetivo no se considera un error sencillamente se considera que no hemos llegado al sitio donde queríamos ir por lo tanto no hemos terminado tenemos que seguir esta idea de error del fallo del miedo no se produce se tiene que empezar a mostrar a los alumnos que en robótica y programación el objetivo no se consigue hasta que llegas allá pero todo es un proceso la palabra proceso tiene que quedar muy clara hasta que no llego al final a mi meta no he terminado no es que haya fallado en el camino es que todavía no lo he conseguido esta manera de hablar como adultos que tenemos muchas veces de hoy lo has hecho mal a los alumnos les llega mucho y en programación en robótica es muy obvio que no no ha sucedido lo que esperábamos y en este sentido pues no hace falta una corrección adulta en este caso ellos mismos se autocorrigen y es muy muy significativo más o menos es lo que les quería comentar así de inicio si quieren seguir muy bien pues pasamos a Hugo que tu experiencia mayormente es en educación primaria si seguimos una secuencia lógica si te parece sí perdón estoy compartiendo a ver si se ve ahora vale bueno yo os voy a explicar un poco nuestra experiencia y las cosas que vamos haciendo aquí en el cole vale bueno yo vengo de la escuela a la paredada de Santa Oliva somos un centro público que está situado ya os he hecho antes en al norte de la provincia de Tarragona y empezamos a hacer robótica en horario relativo a partir del año 2012 vale desde hace siete años sí que tenemos un proyecto que hacemos desde tres años hasta desde educación infantil tres años hasta sexto de primaria nuestro objetivo con este proyecto robótica es que queremos que nuestros alumnos sean al final creadores de tecnología vale estamos intentando trabajar robótica con ellos para que ellos al final sean capaces de crear nosotros como especie como seres humanos siempre hemos sido seres creadores eso nos ha permitido avanzar vale o sea nuestra supervivencia ha sido que hemos adaptado el entorno a nosotros y antes pues teníamos unas herramientas que eran esas de aquí de la izquierda y ahora tenemos unos sensores y por desgracia desde hace unos años estamos adquiriendo un papel de usuarios en la tecnología y desde aquí consideramos que tenemos que poner un grano de arena porque todos seamos al final creadores de tecnología cosas que nos pueden sonar a ciencia ficción bueno la Cristina supongo que desde la aula también lo está viendo que si se le explica desde pequeño a los niños y niñas es una pasada lo que son capaces de crear entonces eso nos centramos mucho en el papel este de creador respecto a usuario a lo mejor en tecnología es difícil de entender pero nosotros en lengua por ejemplo si nos centrásemos en usuarios solamente enseñaríamos a leer y no a hablar a producir textos a entender la lengua en diferentes contextos en matemáticas si solo nos centrásemos en usuario pues igual llegaríamos a hacer operaciones de cálculos identificar figuras geométricas pero no la parte que nos interesa que es resolución de problemas interpretar cifras aplicar lógica y razonamiento entonces en la competencia digital nosotros la hemos enfocado aquí en el centro desde hace años en eso no solamente utilizar programas informáticos que sí que creemos que es importante sino también programas robots pequeños juegos programas creación de máquinas interactuar con sensores aunque en el proceso haya cosas que después no funcionen nos interesa más la parte de ideación y creación que luego el resultado final nosotros en nuestro centro pues la robótica hemos destinado una hora a la semana que es la hora de informática y no es que trabajemos contenidos exclusivos de robótica pero entre otras cosas sí que trabajamos contenidos exclusivos de robótica aquí después intentamos en algunos proyectos poner cosas de robótica y programación y tenemos en quinto y sexto una hora que hay aquí que se llama de SEP de support escolar personalizado o sea de apoyo que nosotros lo que hacemos es los niños y niñas que demuestran más interés por la robótica hacen una hora extra más en quinto y una hora extra más en sexto ¿vale? Desde hace años esto lo hemos podido hacer gracias a bueno al interés de todo el cláusulo profesorado que ha ido pasando y el actual y también a una empresa que se llama Debrown que es de aquí bueno es de Rubí pero aquí en el municipio tiene una sede logística entonces nos ayuda a financiar una parte de formación de profesorado participar en diferentes concursos y eventos y también material ¿vale? Actualmente os voy a hablar un poco de las actividades que hacemos bueno en infantil como ya he dicho Cristina nosotros también tenemos aquí los bivots los utilizamos desde trabajar eso como ya he dicho tapetes con algunas nociones trabajadas hasta por ejemplo aquí tenemos la maestra de biblioteca explicando cuentos o haciendo la reflexión del cuento en un tablero hecho exclusivamente pues para hacer la parte de entender el cuento también tenemos otros materiales como este de aquí que es un un tren que se puede programar con un tablet o con esas piezas de aquí abajo de colores que depende del color que le pongamos al tren debajo tiene un lector de color actúa de una manera o de otra y luego también los hemos apuntado desde hace dos años a un concurso que se llama Fergley Junior pero la parte Discovery que tienen que desarrollar alguna maqueta con algún elemento que se mueva y hacer su explicación este año por ejemplo estaban diseñando los parques y la actividad física del futuro ¿vale? después en ciclo inicial tenemos este material de aquí que son máquinas simples hay una parte que está muy pautado ¿no? son diferentes máquinas y vas modificando estas máquinas y haciendo reflexión de cómo actúan diferentes elementos mecánicos como puede ser engranajes poleas y otras cosas trabajamos también con aplicaciones educativas que nos ayudan a transmitir conceptos de programación la que más utilizamos desde pequeño es una que se llama Code ¿vale? que bueno vienen muchísimos materiales muchísimos tutoriales a nosotros a nosotros como maestros nos da también la oportunidad de ver el progreso de cada uno en que va fallando y como familias también si lo queréis probar a casa os la recomendamos y luego hay diferentes aplicaciones ¿vale? las primeras que os he puesto aquí sí que serían más de saber cómo se programa pero después tenemos otras que ayudan a fomentar la creatividad como es el Scratch y otra aplicación que estamos utilizando últimamente mucho que se llama GDevelop que es de Google para hacer pequeños juegos que vienen tutoriales también y es bueno parecido a Scratch pero con unos gráficos un poco diferentes utilizamos muchísimo también las placas Makey Makey con el objetivo primero de explicarles cómo cómo funcionan pero después que ellos intenten diseñar algún algún elemento para bueno algún pequeño invento aquí tenemos algunas fotos por ejemplo la foto arriba bueno eran unos que habían inventado un casco que recordaba cosas ¿vale? igual el elemento o sea el invento en sí no es muy práctico pero bueno la parte ya os he dicho antes nos interesa mucho la parte esta de creación y que vayan diciendo sus ideas y probándolas luego tenemos aquí un collar que era para gente con parálisis bueno o sea que solamente podía mover la cabeza entonces le pusieron aquí que pudiese decir sí y no y no entiendo o alguna cosa así y abajo tenemos un esqueleto que le habían puesto también diferentes bueno le habían puesto cinta adhesiva metálica ¿vale? que la tocas y tenían asociados diferentes programas que te explicaba qué parte o sea cómo se llamaban los diferentes huesos ¿vale? estamos este año también haciendo un programa un proyecto de inteligencia artificial con un programa que se llama Machine Learning for Kids se basa en Scratch ¿vale? y bueno estamos haciendo ahora actualmente algunas sesiones para que entiendan el concepto de lo que es la inteligencia artificial y que desarrollen algunas máquinas de autoaprendizaje sencillas ¿vale? y bueno también estamos dentro de un grupo que se llama Montaña World Vice Penedes que somos una asociación de varias escuelas de aquí de la zona que nos constituimos hace un par de años para realizar una compra conjunta de material compramos el robot este que se llama aquí Edison y aparte de eso lo que hacemos son diferentes sesiones entre las escuelas para compartir experiencias y sobre todo entre todos avanzar este año estamos súper contentos porque tenemos también el apoyo de la URB con un proyecto una ayuda a puente y nos ha permitido también comprar las placas microbit y bueno aunque no no nos podemos reunir presencialmente pero bueno estamos intentando entre todos ayudarnos para eso fomentar toda esta parte de robótica y programación participamos también en eventos como os he dicho antes la First Lego League para nosotros es muy importante porque por ejemplo nos ayuda a salir de los que somos los especialistas que solo hacemos robótica los de cuarto los apuntamos a todos los niños de cuarto a la First Lego League que bueno antes se llamaba Junior y ahora se llama Explore me parece que es entonces ellos también tienen que diseñar una máquina sobre algún tema concreto y explicarlo a nosotros nos gusta bastante porque ya os he dicho antes los tutores que son de cada clase se involucran en este proyecto y la verdad es que estamos siempre súper contentos y luego hay un grupo de alumnos de sexto que los llevamos a la First Lego League Challenge pues también tienen una parte de un proyecto científico que tienen que desarrollar y una parte donde tienen que programar un robot para resolver diferentes misiones hemos participado también otros años en un proyecto de Internet de las Cosas de la empresa Cisco y en el cual ellos tienen que desarrollar un prototipo de Internet de las Cosas no hace falta que funcione y lo que sí que se valora sobre todo es el ingenio y la utilización de los sensores y cómo repensar que ciertos objetos que hoy en día no están vinculados a Internet los podamos vincular para tener nuevas funcionalidades participamos también en la World Robótica Olympiad tenemos aquí un grupo de exalumnos que cuando marcharon al instituto pues venían aquí algunas tardes a hacer robótica ahora estos alumnos ya se nos han hecho grandes y los hemos reclutado aquí un poco o sea les hemos engañado entre comillas para que hagan unas extraescolares a niños desde primero a tercero entonces desde aquí desde el centro les preparamos las sesiones a estos exalumnos y tutorizan a bueno tenemos este año 21 niños y niñas que están haciendo con estos exalumnos pues preparando el concurso este y bueno esto era un poco gracias muy bien gracias Hugo un montón de cosas súper interesantes pasamos a a la última ponente que es Despina que ya nos dará un enfoque más de de actividades o proyectos que ha desarrollado con con los futuros maestros Despina cuando quiera ¿me podéis oír? sí 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 de Espina sí vale 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 entonces yo voy a empezar con la presentación de dos programas de formación en temas de robótica que hemos aplicado en la facultad de ciencias de educación y psicología junto con los compañeros de nuestro grupo de investigación ARGET y después os voy a presentar la investigación que se desarrolla en el grupo de investigación LIN en la Universidad de Cote d'Azur yo ahora mismo estoy en Francia en una estancia de investigación y a través de esta estancia tuve la oportunidad de familiarizarme con la investigación en CREACU entonces empezando con el primer programa de formación que hemos desarrollado en la Universidad de Rovira y Virgil esta formación se desarrolló en el grado de pedagogía dentro del marco de la asignatura de grado de pedagogía diseño de recursos educativos y entornos tecnológicos ha sido una formación de 16 horas que hemos desarrollado el primer semestre de 2019 2020 durante esta formación los estudiantes tuvieron la oportunidad de familiarizarse con Scratch Scratch Junior Edison Robot y la Bluebot el objetivo de esta formación no ha sido que los estudiantes adquieran competencias técnicas solo pero también pedagógicas durante esta formación tuvieron la oportunidad de crear material didáctico proyectos de realizar programas con otros compañeros de clase y en general durante esta formación hemos aplicado una metodología de aprendizaje basado en proyectos el último requisito de esta formación ha sido la elaboración de un proyecto sobre el desarrollo sostenible a través del uso de la Bluebot entonces en esta página podéis ver algunos proyectos que han desarrollado los estudiantes cada uno de esos proyectos está relacionado con un objetivo de desarrollo sostenible diferente por ejemplo el primero a la izquierda está relacionado con la contaminación después uno está relacionado con la protección del bosque el agua potable pero también temas más sociales como los estereotipos y la pobreza en el tercer mundo entonces nosotros hemos hecho una evaluación de estos proyectos que han realizado los estudiantes es que también tengo que mencionar que no solo es el material que podéis ver en esta pantalla pero han desarrollado ellos una unidad didáctica completa y los profesores la hemos evaluado pero también hemos pedido de los estudiantes de hacer una auto evaluación de su trabajo y una evaluación del trabajo de los compañeros vemos que es muy importante aparte de recibir una nota final de hacer una reflexión sobre el propio trabajo y el trabajo de los compañeros para encontrar los puntos débiles y fuertes en general hemos observado la tendencia ya que la auto evaluación ha sido un poco más alta de la evaluación de los profesores y la evaluación de los compañeros ha sido más en el medio y el punto más fuerte ha sido el diseño de material didáctico la segunda formación que hemos desarrollado ha sido en el grado de educación infantil dentro del marco de la asignatura enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales sociales y matemáticas esta formación ha durado seis horas y tuvo lugar el segundo semestre de 2019 2020 esta formación como ha sido enfocada a futuros maestros en educación infantil hemos usado la BluVo porque es una herramienta como han contado los presentadores anteriores que está dirigida a la educación infantil hemos aplicado una metodología basada en proyectos y al final de esta formación hemos pedido de los estudiantes de crear una unidad didáctica un proyecto usando la BluVo sobre la flora y la fauna autóctona de Cataluña y aquí podéis ver las alfombras que han creado estas alfombras como expliqué antes van con con una detallada unidad didáctica y aquí hemos seguido el mismo proceso de evaluación hemos pedido de los estudiantes de valorar su propio trabajo el trabajo de los compañeros y también nosotras las profesoras hemos evaluado su trabajo hemos visto aquí que la puntuación más alta ha sido en el contenido pero aparte de evaluar el aprendizaje realizado a través de valoración de los proyectos creados hemos decidido evaluar las percepciones de los estudiantes porque aparte de los conocimientos cuando hablamos de una nueva tecnología y su aplicación en el aula las percepciones de los maestros de los profesores son muy importantes si tienen una percepción positiva es más probable que lo aplican en el aula entonces hemos estudiado sus percepciones al principio de la formación y al final de la formación y hemos estudiado su aceptación su aceptación de esta nueva herramienta y su autoeficacia su aceptación depende de cinco factores que es la utilidad la facilidad de uso el disfrute las actitudes y la intención de uso y hemos visto que todos estos factores han mejorado después de la de la formación lo mismo pasó en la autoeficacia con autoeficacia queremos decir si se sienten capaces en usar esta herramienta en aplicarla en su ámbito en su enseñanza y hemos visto que al final de esta formación su autoeficacia ha mejorado se sienten más capaces en usar esta herramienta y aplicarla en ámbitos educativos entonces después de estas experiencias que hemos desarrollado en el marco de la universidad y en la facultad de educación tenemos algunas sugerencias entonces la primera es que consideramos que es muy importante realizar reformas en la formación de profesorado en la universidad pensamos que ya que la programación la robótica educativa están integradas están integradas dentro de las competencias básicas del ámbito digital según el departamento de enseñamiento consideramos que es muy importante integrar formación en estos ámbitos en la universidad en la formación de profesorado después pensamos que es muy importante establecer algunos requisitos para finalizar una formación en robótica educativa que estos requisitos podrían ser elaboración de material didáctico o una práctica en escuelas y también dada la situación pensamos que los programas de formación se pueden realizar también en línea si no es posible que sea presencial y por último pensamos que es muy importante promover la formación docente en robótica para profesores de todas las disciplinas ya vosotros habéis enseñado algunos ejemplos cómo se aplica la robótica en diferentes ámbitos creemos que es muy importante que todos los profesores tengan esta oportunidad de recibir formación y aprender cómo usar la robótica en su disciplina y ahora os voy a presentar la actividad la investigación que se desarrolla en la universidad Cotazur en el laboratorio LID entonces la actividad CREACIUM es una actividad de resolución de problemas de manera creativa esta actividad tiene un protocolo estricto como podéis ver en la imagen hay como cuatro cubos robóticos que están puestos encima de una mesa encima de una pequeña alfombra esta alfombra tiene como dos puntos un punto negro y un punto rojo los participantes de esta actividad reciben algunas instrucciones las instrucciones son que tienen que crear un vehículo que se mueva de manera automática del punto rojo hasta el punto negro los participantes hacen varios intentos intentan juntar estos cubos robóticos para crear este vehículo y durante este proceso los investigadores hacen una grabación de este proceso del proceso de resolución de este problema y también de la colaboración es una actividad que se puede desarrollar de manera individual pero también en parejas y se puede aplicar en alumnos de primaria de secundaria en adultos pero también en mayores a la izquierda en la foto de la izquierda podéis ver como están los cubos puestos encima de la mesa y el portátil que con este portátil le hacen la grabación y estos cuatro cubos tienen características diferentes el cubo blanco es el motor podéis ver las ruedas el cubo negro tiene estos ojitos es el sensor de distancia después el cubo azul tiene un botón y es la batería y también el último el rojo es el reverser el que cambia el sentido y el movimiento cuando después de esta grabación de este proceso de resolución los investigadores estudian hacen un análisis estudian los vídeos y estudian cuatro factores primero es la fluidez estudian los usos alternativos de estos cubos estudian la flexibilidad las diferentes categorías de uso y la originalidad que son los usos innovadores y después estudian si se trata de una actividad si esta actividad se hace en pareja estudian la colaboración entre los participantes yo ahora mismo estoy estudiando la colaboración la interacción y los roles de los participantes durante este proceso de resolución de problemas podéis encontrar más información sobre el proyecto en este enlace y esta ha sido mi presentación muy bien gracias despina muy interesante también bueno como veis cada uno ha presentado sus sus robots o los las herramientas que usa para cada para cada finalidad y para cada grupo de edad y me gustaría que me hacer una una ronda y que me dijerais cuáles son las competencias que creéis que se pueden llegar a desarrollar utilizando la robótica educativa en el aula cada uno en su nivel educativo un poco ya ha ido saliendo Ana Cristina ya ha hablado antes de la lateralidad izquierda derecha etcétera pero para no para las personas que atienden el webinar pues para que nos quede claro en cada edad qué competencias se desarrollan o yo a veces me pregunto si depende de la edad se pueden desarrollar unas u otras o son como transversales y da igual en el nivel aplicativo que tú estés usando la robótica porque las competencias serán las mismas en infantil en general hablamos de capacidades y habilidades en lugar de competencias pero sí sería más o menos es más que nada la terminología lo que vemos mucho en nuestros alumnos es además de la lateralidad la capacidad de resolución de problemas es un material sea cual sea es muy bonito ver como los alumnos desde P3 hasta P5 que es mi franja de edad aprenden a resolver un sencillo problema que para ellos se les plantea de manera básica como desplazar un robot de un punto al otro como en un inicio es complicado para ellos y cuando empiezan a coger soltura se les van poniendo trabas para que aún así encuentren problemas en el camino porque y en una sesión por ejemplo decimos esta tecla no se puede tocar ¿cómo llegarías allí sin utilizar la tecla? o muy bien vamos a rodear este espacio no se puede cruzar ¿cómo llegarías sin cruzar este cuadrado? o cualquier reto cualquier cosa extra que se les ponga no es por vicio que también sino porque vemos que poniendo impedimentos en el camino tienen que procesar esa información tienen que trabajarla y tienen que realmente buscar soluciones muchas veces en trabajo en grupo que es en general en infantil siempre trabajamos en grupos de 4 o 5 niños vemos que hay siempre el rol del líder que intenta imponer sus ideas a los demás como más pequeños son más fuertes este rol porque a lo mejor un niño por nivel de desarrollo es más capaz de pensar más rápidamente que los otros pero a medida que se hacen mayores ese trabajo en equipo esta interacción empieza a ser distinta y empiezan a tener ideas cruzadas y sí pero yo lo chulo también es poder llegar al punto en que un problema no tiene solo una solución un problema puede tener múltiples soluciones tú piensas de esta manera yo pienso de esta otra vamos a intentarlo a mi manera vamos a intentarlo a tu manera vamos a jugar las dos maneras y si surge una tercera idea pues también este que hacer en robótica que es genial no sucede en muchas otras disciplinas pero sí aquí en este campo entonces no es solo el objetivo aprender conceptos o aprender la programación sino el cómo empezamos a trabajar de esta manera cómo trabajamos en equipo cómo resolvemos problemas y cómo planteamos las ideas nuevas o los objetivos que hemos conseguido en frente de nuestro grupo clase cómo exponimos nuestros logros muchas veces cuando un niño consigue algo antes que los demás la reacción inicial es mira he ganado en las dinámicas de grupo clase en relación a la robótica lo que se intenta es he conseguido llegar a mi objetivo alguien más necesita ayuda para llegar hasta aquí porque yo ya lo he logrado a lo mejor puedo venir y hacer una tutoría entre iguales a lo mejor puedo darte soporte en infantil son muy pequeños a lo mejor para realizar esto con carayocos no sé si es literal la traducción pero sí pero se da mucho más en primaria y en secundaria cuando subo a los alumnos de tercero de la ESO que muchas veces están en taller de robótica y en las supervisiones en sus sesiones en general se encallan porque la programación hay un error no encuentran el error pero hay tres grupos más que ya lo han resuelto y vienen al profesor como si nosotros les tuviéramos que resolver su problema pero a ver entre vosotros os podéis ayudar entonces la premisa que les damos en estos casos es pregunta a tres compañeros y si tres compañeros no te pueden resolver tu duda vienes a mí solo con esta frase solo con esta premisa haces que el trabajo entre ellos sea mucho mayor que no dependan del profesor o del tutor para poder llegar a una finalidad sino que entiendan que entre ellos entre iguales pueden conseguir estas metas es muy bonito también yo quería reforzar lo que ha dicho la Cristina totalmente de acuerdo el tema lateralidad es una cosa fundamental yo soy docente de educación física por ejemplo y yo uno de los ítems que me costaba mucho evaluar antes fuera en el patio era reconoce la izquierda o la derecha respecto a otro entonces era uno de los ítems que teníamos que valorar y me costaba mucho hacer actividades donde yo pudiese ver si lo reconocían y donde ellos lo trabajasen en cambio con los robots estos que hacen actividades bueno movimientos secuenciales y tipo b-bots es impresionante porque lo vas trabajando muchísimo y realmente es efectivo después lo que ha dicho Cristina también de secuenciar problemas yo creo que es básico para todas las edades o sea tengo un problema grande intento secuenciarlo por partes y la parte esta de un problema igual que en la vida tiene múltiples soluciones la de la frase esta de está bien así o no las primeras clases cuando vienen los niños te dicen profe esto está bien y nuestra respuesta siempre es prueba o sea ah pero dime si está bien digo no si es tan fácil como le das al botón y si sale ya está bien o sea si tienes que conseguir este objetivo es igual como como lo haces yo recuerdo hace años bueno había un robot que tenía que abrir una puerta entonces normalmente todos lo que hacen es aproximar un robot generar bueno construir una palanca que baja la palanca y se abra pues había un equipo que tenía cargaba un peso en el robot ponía el robot a máxima velocidad frenaba en seco delante de la puerta y caía la pieza y yo cuando lo veía decía sé que tengo que decir que no pero se me va yo pensaba para adentro se va a cargar el tablero tengo que decir no no puedo decir que no pero a ver y la verdad es que de 10 veces igual a los otros le salía 9 exactamente igual que los que habían hecho la palanca y una respuesta más estandarizada y esto es importante porque para poder evolucionar necesitamos respuestas que se salgan de la estandarización en todos los ámbitos y en todos los campos entonces estos materiales que te permiten que ellos prueben que ellos investiguen y que se den cuenta de sus errores son son básicos son básicos necesitamos mucha más gente que piense diferente y por eso aquí también vemos la la importancia de no trabajar solo extraescolarmente sino que nos interesa que todo el mundo dentro de sus capacidades pueda entender estos conceptos y luego nosotros como escuela sí que hemos encontrado que a la hora de desarrollar otros proyectos intentan poner muchas cosas de tecnología ¿vale? el año pasado por ejemplo estaban haciendo un proyecto sobre turismo aquí en el municipio y pues enseguida ya ponían cosas de sensores de lectura de códigos QR de hacer un mapping y proyectar un mapping hecho con Scratch hacer videojuegos ¿no? este año que están haciendo también un proyecto de la falleda para explicar pues el que bueno o sea todo el tema de de la diversidad funcional pues enseguida ya pues vamos a hacer unos vídeos holográficos o sea el tema de trabajar la tecnología y que ellos se sientan creadores da pie a que realmente en otros ámbitos de la vida lo vayan utilizando y esto creo que es muy importante y bueno esto serían un poco las yo creo que lo que nosotros nos encontramos como logros más grandes cuando trabajamos robótica en nuestro centro Sí, sí, sí estoy de acuerdo con Hugo y Cristina y estamos hablando de estas competencias del siglo XXI que nuestros alumnos tienen que desarrollar para que puedan vivir y encontrar también un trabajo en el mundo en el siglo XXI y aquí también quiero decir que es muy importante que damos a los alumnos la oportunidad de involucrarse en tareas de pensamiento divergente en tareas que no tienen una solución concreta solo una que tiene como una solución como tienen muchas soluciones y así pueden desarrollar su creatividad Muy bien seguimos a mí me gustaría que nos explicarais si os habéis encontrado algunas dificultades qué dificultades a la hora de iniciaros o de aplicar algunas actividades en el aula con qué dificultades se puede encontrar un docente que mañana decida ponerse a utilizar la robótica en sus aulas Vale yo en este punto quiero hablar de dos cosas distintas las dificultades que se encuentran los alumnos y las dificultades como docentes porque a principio de curso cada año me encuentro con el problema que los profesores de primaria en mi colegio tienen un poco de miedo a la robótica entonces se van cambiando la asignatura entre ellos o a veces viene un profesor nuevo que en teoría está más dado a la materia intentan a ver si encajan en la asignatura de robótica y me toca hacerle formación cada septiembre cuando empezamos hago la formación al profesorado que ese año va a hacer robótica con primaria desde ciclo inicial hasta ciclo superior y el miedo que tienen ellos básicamente es ¿y si me encuentro que los alumnos me preguntan una cosa y yo no sé cómo resolverlo? es el miedo es esta es la premisa que si no todos casi todos me han preguntado y como entiendo que muchos de vosotros sois futuros docentes o a lo mejor docentes que ya estáis en práctica pero es que os planteáis la robótica os quiero decir mi súper respuesta a ello que básicamente es no pasa nada ya está ya está porque muchas veces delante de un problema que nos encontramos nosotros como adultos la solución más fácil para nosotros es decir pues no lo sé porque nosotros como adultos también podemos no saber una cosa y está bien que los niños entiendan que nosotros tampoco lo sabemos todo y entonces el siguiente paso sería vamos a investigar ¿vale? y un problema que puede ser de un solo grupo se puede convertir en un problema de toda la clase y decir vamos a ponernos todos a ver quién descubre por qué esto no funciona o qué podemos hacer para que esto sí funcione ¿sí? y se puede convertir en todo un proyecto ¿vale? a mí me ha pasado alguna vez como profesora en secundaria me pasó sobre todo que todos los alumnos se encallaban en el mismo punto entonces paramos la sesión y lo extrapolamos porque si un grupo te viene no me va esto otro grupo te viene no me va esto y siempre es la misma cosa vamos a parar vamos a ver si todos todos tienen el mismo problema y vamos a plantearnos el por qué y entonces mi solución en ese caso fue para la semana que viene para la siguiente sesión traerme tres ideas cada uno sobre cómo podemos resolverlo y entonces a mí también me da tiempo en ese margen para probar ¿sí? porque si yo no sé resolver algo en ese momento in situ puedo plantearlo como un objetivo para la siguiente sesión no tengáis miedo porque al final la gracia también es encontrarse con esos retos lo que más van a aprender vuestros alumnos es lo que les pongan más a prueba o lo que les llame más la atención que mi profesora va a saber resolver esto ¿cómo puede ser? seguro que se van a acordar de eso toda la vida porque si son ellos los que no lo resuelven como que más gracia les hará ¿vale? y ahí me aconsejo que no tengáis miedo que no pasa nada y como problemas que nos podemos encontrar en el aula en infantil que no son muchos bueno básicamente deciros que a ver los bivots son muy sencillos de utilizar y nos vais a encontrar con grandes dificultades pero sí con alumnos que les cuesta mucho entender o vincular los movimientos entonces básicamente es los alumnos que más les cueste siempre los podéis sentar en grupos que veáis que entienden cómo manejar a algún alumno con dificultades porque en nuestro colegio por ejemplo tenemos alumnos con necesidades educativas especiales que a lo mejor no son tan ágiles o tan rápidos o tan no sé la manera que ellos tienen de pensar y ejecutar los movimientos en la programación son distintos buscar un alumno o irlo rotando de mesa porque cada vez que se realiza una de estas actividades puedan tutorizar o puedan acompañar a ese alumno con dificultades estoy segura que más de un aula tendrá alumnos del estilo en nuestro colegio siempre hay algún alumno que a lo mejor por un motivo o por otro da igual la etiqueta le cueste entonces lo importante es que él no se sienta o sea él no sienta una frustración por el hecho que no lo sabe hacer sino que entienda que sus compañeros pueden ayudarlo en el desarrollo de las sesiones es mi consejo yo bueno como siempre súper de acuerdo con lo que ha dicho Cristina vale yo me voy a centrar en algún problema que hemos tenido aquí o sea nosotros nos encontramos que al principio de introducir la robótica y programación dentro del horario lectivo teníamos por ejemplo algunas familias que no lo veían claro o sea que decían ostras van a dejar de hacer más libro de matemáticas si están haciendo esto entonces sí que tuvimos al principio que dar mucha publicidad invitamos a las familias a algunas clases o sea hicimos clases como si ellos fuesen alumnos parábamos la clase pues mira esto lo hacemos así para explicar estos conceptos esto lo hacemos de esta manera para explicar esto otro creo que es positivo no solo con la robótica sino con todo explicar a la gente por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y ya está y compartirlo también problemas al principio económicos y de equipamiento entonces no teníamos muchos robots y eso y al principio bueno salía una exposición de lo que sea nosotros montábamos un robot no sé teníamos aquí calabazas gigantes en el huerto pues lo sorteábamos en subasta para comprar robots o sea al principio era así luego esto ya cuando vas llevando más años ya tienes más material y al final lo del tema material resulta que al final es lo de menos en el sentido de si ya llevas varios años y lo cuidas pues te dura lo de la formación inicial del profesorado como ha comentado Despoina es básico y yo creo que que cada vez esto se tiene que ir presionando más porque ya hablaba eso del currículum es que el currículum por ejemplo la palabra robótica educativa sale también en matemáticas en medios sale en varios sitios entonces los coles sí que aparte de la formación que nosotros les podemos dar necesitamos que desde la universidad esto se trabaje muy importante lo que ha dicho Cristina de no siempre salen las cosas o no siempre vamos a saber más que los alumnos esto yo siempre lo he tenido claro yo os he dicho antes yo soy maestro de educación física cuando vine aquí recuerdo una vez que tenía que hacer una sesión de hockey yo vengo de Alicante hockey ahí hacemos poco ¿vale? y tenía aquí niños que jugaban a hockey en el hockey de Vendray que tiene mucha tradición de hockey es saber aprovecharse de eso o sea si tengo un alumno que sabe más que yo yo tenía que explicar cómo se cogía el stick pues escucha explícalo tú explica no por nada pero es que tú sabrás mejor que yo y yo igual te lo explico mal y sobre todo si es eso si me preguntan algo que no sé pues no sé lo podemos investigar entre todos y si no ya pediré ayuda nosotros una vez montamos un piano gigante con las placas Makey Makey aquí en la Yardine Fans municipal que la tenemos aquí al lado y hicimos tres veces el mismo trabajo porque no nos salió una vez utilizamos un cartón que se nos mojó entonces sonaban todas las teclas a la vez otra vez pero no hay en ninguna de esas tres sesiones que fueron iguales y todo el montaje de perder patios para ir allí a montar el piano y tal no hay ningún alumno que me dijese ostras qué rollo otra vez lo mismo no nos ha salido vamos a ver por qué entonces una cosa que puede presentar un problema al final te da una riqueza educativa muy grande y luego también en primaria sí que nos podemos encontrar gente con niveles de dominio muy dispares entonces siempre tenemos que plantear actividades al ser posible que sean retos con diferentes niveles de ejecución como ha dicho también Cristina si hay algún alumno avanzado pues igual le escondo determinadas piezas para que monto un robot o le limito los movimientos o le limito a alguna cosa entonces tenemos que pensar que aquí en el cole tenemos alumnos de todo tipo y hay que ofrecer diferentes grados de ejecución de la misma actividad y bueno así básicamente eso Muy bien muy interesantes vuestras aportaciones y yo quiero comparto la visión de Cristina porque nosotros también cuando hemos hecho estos programas de formación hemos afrontado el miedo de los estudiantes pero la solución a este problema sería darles más formación más oportunidades para experimentarse con las diferentes herramientas darles la oportunidad de aplicarlo durante sus prácticas curriculares en colegios darles más apoyo apoyo tecnológico apoyo didáctico y con esta con esta manera igual no tendrán miedo a la robótica y cuando están en la escuela van a implementar proyectos interesantes muy bien muchas gracias pues como ya son las 7 es la hora de acabar y creo que había alguna pregunta en el chat pero creo que Luis Eduardo prefería conectar el audio porque es más fácil de comprender la pregunta que quería formularos pues si quieres Luis Eduardo vale muchas gracias buenas tardes muy interesante todo lo que han expuesto sé que ya está tarde por eso si uno solo de ustedes decide responderla sería suficiente el tema es sobre el diseño curricular en primaria y secundaria acá en España yo les cuento en Colombia hay un área que se llama tecnología e informática y es mucho lo que hay que hacer allí porque toca desarrollar competencias digitales y como parte de todos estos temas de tecnología es muy poco lo que se alcanza a hacer en robótica estoy mirando la organización curricular en primaria en secundaria acá en España y veo que las asignaturas son similares ciencias naturales sociales castellano matemáticas lengua extranjera bueno catalán en el caso de Cataluña en secundaria son las mismas asignaturas básicamente y por ahí veo un par de horas en tecnología ¿qué tan fácil es desde el punto de vista de esta organización curricular tratar de trabajar en robótica con tantas limitaciones de tiempo y tantas obligaciones para la formación de los estudiantes sería conveniente abrir un espacio para algo como robótica para que todos los chicos de primaria secundaria bachillerato tuvieran esta formación debería estar al mismo nivel de otras asignaturas como por ejemplo no sé geografía historia ven esa necesidad en el tema de la robótica gracias no sé si queréis que diga yo como lo tenemos aquí a ver nosotros aquí el diseño curricular en primaria la administración nos da un mínimo de horas y sí que es cierto que quedan pocas horas pero cada centro puede jugar con una o dos horas nosotros por ejemplo cuando presentamos el horario vinculamos la parte de informática al área de matemáticas ¿vale? porque estamos trabajando muchos conceptos matemáticos a partir de aquí también está la doble estrategia es decir Cristina ya lo he comentado antes a lo mejor nos interesa saber cómo se programa un robot para trabajar cierto contenido ¿no? a lo mejor yo aquí en Ciencias Naturales estamos hablando de la contaminación y puedo programar una placa de Arduino con unos sensores que me ayuden pues eso a controlar el nivel de contaminación o simplemente necesito hacer unas maquetas para explicar algo en no sé en en un proyecto entonces aprovecho para explicarles pues cómo utilizar una placa meki meki y otras cosas sobre si tendríamos que hacer más horas de una cosa o de otra claro es controvertido ¿no? porque habrá gente que te dirán que son pocas otros muchas otros yo creo que que al final sí que es necesario reservar un espacio porque por experiencia cuando no dejas un espacio no se da porque también o sea la parte esta del miedo del profesorado existe por mucho que insistamos de pruébalo todo es fácil y la parte importante es lo que decimos también de robótica educativa es la parte educativa más que la parte robótica y en principio todos los que estamos en las aulas somos expertos didácticos entonces no nos tendría que asustar esto y sobre todo es eso cada centro tenemos unas horas con las que podemos jugar entonces depende de cada centro la importancia que le quiera dar y si no están las horas exclusivas intentar colarte en proyectos o de tu asignatura o de compañeros esto sería la recomendación muchas gracias por la respuesta muy amable vale yo no veo ninguna pregunta más en el chat no sé si alguien quiere preguntar o hacer algún comentario y si no pues ya dejaríamos aquí el webinar yo volver a agradecer la participación de Despina Hugo y Cristina la verdad es que a mí se me echó corto el webinar porque había muchas cosas y muchas preguntas y mucha mucha cosa para comentar pero bueno pues daros las gracias y nada y esperemos seguir colaborando en un futuro si yo me uno también a la felicitación de Cristina pienso que ha sido un contenido súper interesante y que nos ha motivado a todos a meternos en el mundo de la robótica y la programación y como habéis dicho aunque no seamos expertos pues a experimentar junto con los alumnos y aprender también de ellos y bueno muchas gracias por haber venido un saludo y un saludo y un saludo y un saludo Gracias.